Así estamos en esta vigilia gloriosa en el monte de oración, mira en el monte de oración Una vigilia poderosa aquí en la montaña, hoy 5 de febrero, hoy 5 de febrero, que bendición Que bendición, mira ahí está el pueblo, se está gozando, el pueblo sigue con el hambre, con la sed de Dios Y sigue llegando la gente, sigue llegando la gente a esta montaña, aunque sea perdido por el cerro Pero igual están llegando aquí a este lugar, segundo paradero de San Antonio, Tupac Amaru Carabahío Usted puede llegar, usted puede llegar todavía, pero bueno ya es tarde, ahorita ya son las 12 de la noche Pero bueno, para la próxima, cada primera semana de cada mes, cayendo un sábado Todos son los ayunos y las vigilias aquí en esta montaña, mira ahí estamos, ahí estamos Mira eh, ahí estamos, que bendecidos, todos son bienvenidos a los ayunos y vigilias Seguidos que vamos a tener hasta que el Señor nos tenga en esta tierra Amén, todos los meses, o sea todos los meses, cada mes, la primera semana de cada mes Ayuno y vigilias en esta montaña, vaya sacando tu cita para estar aquí en esta montaña Amén Para estar aquí juntamente con nosotros, a ver voy a aparecer un momento en cámara Estamos, ahí estamos, ves, ahí está el pueblo del Señor, alabando al Rey, alabando al Todopoderoso Amén Desde aquí, desde la montaña, la iglesia, el buen pastor, haciendo discípulos a las naciones Haciendo discípulos a las naciones, así se prepara la iglesia del Señor para tener un encuentro En las bodas del Cordero, con el Rey de Reyes y Señor de Señores De verdad que estamos aquí bendecidos, amén, bendecidos la gente con esa sed, con ese hambre Viene a este lugar, ya que algunos también estuvieron en el ayuno Ya regresaron a casa también, regresaron a casa Pero aquellos que todavía quisieron estar en la vigilia, no pudieron venir al ayuno Pero han llegado ya a la vigilia, amén Y están aquí, mira, están ahí hasta atrás, qué bendición, qué bendición Y estamos siguiendo haciendo más el espacio, ganando más el espacio Para que esto sea una realidad, amén Y sea bien amplio y grande Porque cómo podemos decir que un monte de oración a todas las naciones con unos cuantos metros No, tiene que ser más amplio y estamos llegando, de verdad que con todo esto Y pues gracias también por la oración de todos ustedes Y la colaboración también con los ánimos y con algunas bendiciones que también usted envía a este ministerio Amén, que el Señor lo bendiga, paz a sus corazones Su pastor y hermano, John Gichón, amén Que el Señor me lo bendiga Ahí está el pueblo del Señor cantando Está exaltándole al Rey, mira ahí, ahí el pueblo exaltando al Rey Ahí estamos, ahí está el pueblo del Señor Qué bendición, qué bendición Ahí están dando sus especiales Shalom, shalom a todos ustedes, shalom Shalom, que el Señor lo bendiga Los esperamos cada primera semana de cada mes Estamos aquí en esta montaña En ayuno y vigilia Cada primera semana de cada mes Cayendo un sábado Venimos a prepararnos A mantener Amén Nuestra vía espiritual ahí encendida Amén Encendidos Lleno del aceite Lleno del aceite Qué tremendo Shalom, shalom No, 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 no